hola soy mario de los lunes seriéfilos y hoy bueno hoy tengo una súper actriz argentina martina guzmán qué tal todo muy bien muy bien y tú cómo estás pues mira yo muy contento de estar aquí contigo de tener aquí más aquí una estrella internacional está buenísimo sí yo también estoy muy contenta de estar este rato contigo porque sólo hay que ver tu currículum de cosas que has hecho vamos no sabes ni por dónde empezar y bueno por donde quieras yo lo que me acuerdo de ti mucho sobre todo de la serie docente de españa te gustó está buena la verdad que es una serie cuando murió el paulo es un director que me alucina la verdad que está buenísimo esos giros que que va dando no y esa particularidad que tiene la serie donde cada episodio te vas con el punto de vista de uno de los personajes como que eso me parece que es súper súper interesante de tus primeros de tus primeros proyectos aquí en españa o ya había hecho antes algo había hecho una peli antes de rafa ruso que es un director también pero tipo de cine digamos y después sólo para dos que era una comedia también de otro director sí pero todo cine digamos en una fue drama en el otro fue comedia pero esta fue la primera serie que hice que hice española y la verdad que fue una experiencia alucinante bueno primero el elenco increíble todo agarrido a mario casas coronado no bueno con uriol increíble el personaje súper 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 bonito la verdad que un personaje re lindo el de kimmy así que sí fue una experiencia muy muy bonita bueno que sobre todo venimos a hablar vamos a aprovechar para hablar de los pacientes del doctor garcía y te quería preguntar te gusta trabajar aquí en españa porque das con qué gustilla trabajar en españa la verdad que me encanta me encanta trabajar en españa hay proyectos súper súper bonitos y súper interesantes la experiencia de los pacientes del doctor garcía fue fue muy bonito sobre todo trabajar con tamar que bueno escenas son son todas con él y la verdad que fue muy bonito también es un personaje como pequeñito pero que es una perlita dentro de la historia está más como para el final época no que eso también era como muy lindo bueno la primera serie de monedas grandes aquí en españa por lo tanto como mucha expectativa tanto en televisión española como en una serie muy linda así que estoy muy contenta también de poder haber participado ya después de haberte preguntado un poquito tal de hacer nuestra pregunta muy nuestra pregunta típica para hacer la entrevista tú me la contestas como quieras creativa lo que tú quieras es la que hacemos siempre para empezar ok que es quién es martina guzmán quién es martina guzmán vale no no está bien está bien martina guzmán es la mamá de mateo de lucero es actriz es psicóloga es terapeuta distántica es voluntaria de activismo social en una fundación que es fundación sí bueno muchas cosas argentina ahora es un poquito catalana estando acá en españa también ya te hemos acogido aquí totalmente es productora también tengo una productora de cine bueno así soy muy curiosa también no muy multifacética y bueno y ahí en búsqueda constante creo que esa es la búsqueda de la vida no y buscando quién es uno o sea que espero seguir buscando y seguir cambiando y seguir transformándome por ahora este es un poquito el panorama de quién soy un poquito mucho es porque es cierto que un poco leyendo sobre ti buscando información sobre ti la verdad que tú tienes que decirlo cosas muy interesantes qué bueno qué bueno bueno sé que a lo mejor es difícil esta pregunta mejor un poco pero yo creo que bueno no será tan difícil por decir si echas un poco la vista para atrás con todo lo que has hecho estás satisfecha sí sí estoy muy satisfecha la verdad que sí estoy muy estoy muy contenta siento si tuviese que repetir mi vida hasta ahora repetiría cada momento por suerte me queda me queda la mitad todavía por delante pero de la mitad de la mitad pasada de la mitad pasada repetiría lo mismo tal cual siento que cada cosa te va llevando a un aprendizaje diferente te va transformando y siempre fui alguien muy intuitivo que me dejé llevar mucho por eso por la impresión por lo que iba sintiendo me fui transformando fui cambiando así que sí totalmente estoy muy contenta ahora te vienen los mejores años por supuesto claro que sí contra la experiencia acumulada ahora ya lo mejor por delante exactamente es así mira hay un filósofo que se llama confucio que dice todas las personas tenemos dos vidas la segunda comienza cuando nos damos cuenta que la vida es una sola por lo tanto ahí estoy yo te quiero decir así que totalmente que viene lo mejor no tengo ninguna duda y en lo que llevas hasta ahora un poco para conocerte cuál dirías que es la persona o personas que más tan transformada profesionalmente como tendrán muchas no sé por si puede decir una o dos sí bueno por supuesto que pablo trapero mi pareja hace 24 años director de cine referente latinoamericano no bueno y referente ya del cine del cine con temas más allá de más allá de latinoamericano hicimos 15 películas juntos como yo como actriz y también como productora tenemos una productora juntos él me incentivo muchísimo mi primer protagónico en cine que fue leonera que para mí fue una atención después en mi carrera y en mi vida un proyecto que hice con él como muchos otros que de verdad que fueron como muy conmovedores para mí en ricardo darín también puedo decir que hice dos películas con él y la verdad que fue un actor que me transformó mucho que me ayudó mucho un actor muy generoso un compañero muy muy lindo mi representante javi purga mi representante argentino que me acompañó tanto en cada paso a paso que fui dando también en mi carrera hay bueno mucha gente pero eso es como un primer panorama como interesante para contar hablando un poco de personajes femeninos por ejemplo leonera y ya con todo con toda la mirada echando un poco la mirada para atrás cómo dirías por ejemplo que han cambiado ahora que estamos se parece en otra época cómo han cambiado los personajes personajes femeninos yo creo que bueno creo que van cambiando creo que todavía le falta mucho no de cambiar creo que en la época que yo hice leonera ya en el 2008 o sea un montón había bastantes pocos protagónicos femeninos no si vos pensás la mayor digamos patagónicos potentes por lo menos en películas como dice yo en ese momento eran personajes masculinos no y eso también parece que era bastante significativo leonera me parece que en ese sentido fue una película súper fuerte pues todos los planos de la película es como muy bien no digamos eso bueno un montón de años después ahora acabo de terminar de filmar una película argentina que también literal creo que en leonera hay ponerle cuatro planos de la peli que no estoy en esta película que hice no hay uno o sea nunca me había pasado mira que o sea dos proyectos y no sé qué pero estar como así tan tan presente y tan registro de seguimiento de personaje me parece que las historias se van modificando que van cambiando que eso es interesante que hay muchas historias por contar y queda poquito no hay un colectivo femenino que se va haciendo ver cada vez más no solamente desde los personajes protagónicos sino también desde las directoras mujeres no parece que hay como todo interesante porque me supongo a ver yo yo estoy más puesta al final porque soy de aquí del cambio del cine español el cine por ejemplo también argentino también es esa corriente igual que en españa de lo que estamos hablando un poco de de los personajes femeninos más fuertes distintos personajes una mirada más femenina en todo lo que se hace sí bastante bastante bueno en argentina hay como un colectivo muy 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 fuerte sobre todo en el gremio de las actrices muy muy fuerte a partir de todo lo que pasó con el me too y todo eso sí que motivaron muchísimo tanto el cambio de las historias como los personajes como dentro de lo que es el colectivo de trabajar o sea un montón un montón un montón de cosas pero sí me parece que hay mucho camino por recorrer pero claramente hay un primer paso muy interesante que se empezó a dar verdad y al final una parte importante de ti por lo que un poco he podido leer e intuir es que al final muchos de tus personajes también te han influido también te han influido en en cante experta en ti una corriente social muy importante sí exacto sí en verdad sí en realidad es un poco al revés o sea siempre tuve como una una afición social muy fuerte mis padres fueron militantes en la época de los 70 y en mi casa siempre un activismo social muy muy fuerte por lo tanto cuando yo estudié actuación desde muy chiquititas de los seis años mi padre es profesor de teatro mi madre es historista de cine o sea que el mundo del arte siempre estuvo conmigo pero cuando tuve que decidir un poco que estudiar estaba entre actriz y psicología o sea que si era digamos había claramente las dos las dos cuestiones y después empiezo a trabajar como actriz y empiezo a ser dentro de argentina un referente bastante social la mayoría de mis películas sobre todo las que hice con pablo son películas que tienen un trasfondo social que cuentan digamos no que tiene esta posibilidad del actor o de la actriz de ser un predicador laico no de contar historias que mucha gente desconoce y participar de eso y a partir de ahí empecé a sentir una necesidad cada vez más fuerte de hacer cuestiones en lo social ya no sólo como actriz sino también en la vida real y ahí empecé a estudiar psicología ahí empecé todo mi activismo social más potente por lo tanto sí hoy por hoy es un 50 y 50 por ciento de mi vida no la actriz y la psicóloga además es cierto de lo que estamos en una época que es todo tan globalizado que yo creo que el más no es o sea estamos en una época que es lo más importante que creo creo que ahora mismo lo social creo que hay que hacer mucho hincapié en lo social también sí me parece que es me parece que es muy interesante obviamente todo lo que es el audiovisual tiene la parte de entretenimiento por supuesto tiene la parte de entretenimiento pero también tiene la parte de comunicación y la posibilidad de comunicación y de visibilizar historias o situaciones sociales me parece que es muy interesante o por lo menos es algo de las cosas que a mí mismo me interesa yo siempre he pensado o siempre de los que digo que al final yo creo que tanto el cine como la serie en este caso por ejemplo el paciente del doctor garcía que descubre realidades que han pasado en españa y que estamos en un momento que es mejor mostrarlas para que la gente no cometamos los errores que cometimos en el pasado y yo creo que también la serie de cine hay lo importante de la cultura también que sean parte de nuestra cultura popular no totalmente bueno de hecho vos mencionaste antes leonera leonera es una película que cuenta como una mujer tiene que criar a su hijo dentro de una cárcel nosotros filmamos en cárceles reales yo firmé con presas reales después mostré y visibilicé la película la película fue a camps le fue increíblemente bien porque estuvo en competencia oficial y por todo el revuelo que se armó a nivel de prensa había una ley en argentina que estaba ahí como media guardada que era una ley de prisión domiciliaria para madres o embarazadas con embarazadas y a partir de todo el revuelo que se armó con la película la ley se hizo efectiva o sea que a partir de ahora en argentina va a partir de ese momento en argentina cualquier mujer que su carátula lo permite puede hacer prisión en su domicilio para poder criar a sus hijos fuera de los penales bueno esto es un ejemplo de no es un ejemplo de que quiero decir o como vos contás el tema de la concientización dentro en españa de una historia que pasó que por ahí mucha gente no como que o olvida o no o desconoce o desconoce nuevas generaciones que directamente lo desconocen no totalmente como decís no me parece que esa posibilidad de comunicación me parece que es muy interesante no poder utilizarla más por una de las preguntas que hice en los junques promocionales de la serie que yo decía digo yo creo que esto sigue siendo interesante mostrarlo porque aquí hubo un tiempo en españa que siempre no me acuerdo que decíamos es que sólo hay películas de la guerra civil era como un dicho que parece que sólo en españa se hacían películas sobre la guerra civil pero pasan los años y parece que dices no es que yo creo que hay que seguir haciéndolas porque aquí la gente se le olvida de lo que ha pasado por supuesto en argentina pasa algo bastante parecido con la dictadura militar de los años de los 70 que también hay un montón de películas al respecto y la gente dice basta no sé qué pero ahora pero al mismo tiempo es súper interesante bueno incluso la película que se de rafa ruso aquí en españa cuenta toda la parte como previa de la dictadura militar en lo que fue uruguay concretamente pero bueno como un ícono en argentina también en toda latinoamérica en ese momento pero bueno recordar las situaciones y recordar la historia me parece que es súper importante porque estamos un poco en tiempos convulsos además además no convulsos de transformación de cambio por lo tanto no viene nada más recordar nuevas solas de personas que quieren cambiar y luego otras más de otras generaciones que no quieren que se cambie nada y yo creo que estamos en esa disputa generacional y por eso creo que viene muy bien mostrar mostrar cosas del pasado exactamente totalmente coincido coincido 100% con vos me parece que es bastante clave sí y porque yo me acuerdo mucho de ti porque yo antes ahora tengo menos tiempo pero yo me acuerdo a mí me impactó mucho una serie que en argentina soy así en la última temporada algo sentí que hacer es el marginal y yo me acuerdo muchísimo porque yo me quedé la segunda temporada por de gracia no podía ver más y me impactó esa serie personalmente creo que en argentina también esa serie impacta muchísimo en argentina es la serie más vista de prácticamente de la historia de las series y fue la que transformó el mundo de las series porque hay algo que fue la primera serie que tuvo como una visibilidad también muy cinematográfica y una calidad muy cinematográfica por su creador por Sebastián Ortega por Adrián Caetano que digamos son referentes muy muy importantes en argentina y fue una serie que revolucionó el mundo de las series allá hicimos cinco temporadas se cerró con la quinta temporada y sí para mí fue un personaje también muy interesante una serie muy cruda porque trata del mundo carcelario dentro de Argentina y muy transversal también porque la vio todo el mundo en argentina y eso fue como muy muy fuerte no ibas al médico la vio el médico tomas un taxi y la había visto el taxista y era como que wow todo el mundo te hablaba de la serie y mi personaje es como el único personaje femenino porque es una cárcel de hombres donde todos son hombres y es la asistente social dentro del penal entonces es un poco como la luz de esperanza ¿no? dentro de dentro de la historia y es un poco como lo que va contando que también es un poquito el punto de vista del espectador ¿no? el espectador como que ve ese mundo que es como tan heavy y bueno y pretende o quiere un poquito del uso de modificación ¿no? relacionado con eso entonces para mí sí fue como muy fuerte e incluso con todos los proyectos que habíamos hecho con Pablo en Argentina estando en el Festival de Cannes de Venecia de San Sebastián en todos lados sino fue increíble para mí el marginal fue como esa cuota de hacer como el cambio a la popularidad ¿no? dentro de lo que es Argentina y empezar a hacer cosas cosas como un poco más comerciales ¿no? y no por ahí tan artísticas como era antes o del mundo de festivales pero sí sí es una serie que quiero muchísimo muchísimo el marginal aquí tuvo su tiempo la serie ¿eh? aquí también impactó sí 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 bueno incluso mucha gente bueno aquí en Barcelona además como la vio la vio Messi y Messi la recomendó la vio todo el mundo es muy fuerte porque en Barcelona o sea muchísima gente o sea vio más el marginal que el inocente digamos que es una serie española así que sí 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 depende de qué parte del mundo vayas ¿no? es como una cosa a la otra es muy impactante y a ti por ejemplo ahora vas al principio que has estudiado psicología y por ejemplo como actriz me supongo casi a ti eso por ejemplo te viene muy bien a la hora de preparar personajes me supongo no sé pregúntale sí total es que cien por cien cien por cien como todo bueno todos los actores o las actrices tenemos diferentes formas de abarcar los personajes ¿no? por ahí hay actores o actrices que lo abarcan más de afuera hacia adentro ¿no? como la composición más física después van en el interior y otros que somos más como Stanislavski ¿no? y como otra línea un poquito más naturalista que es al revés vamos más de la estructura de personalidad un poco para afuera por lo tanto sí el eneagrama todo lo que es la terapia gay todo lo que son estructuras de personalidad ¡pah! o sea totalmente y aparte de lo has dicho al principio aparte de esa actriz también tienes una productora pues es parte de una productora y también me gusta saber esa parte tuya porque creo que también es interesante también cómo qué tipo de películas desde tu productora porque yo sé que has tenido se han tenido buenas ¿ha viste de buenas películas? ¿el clan o algo así? sí bueno claro el clan también sí todas las películas de Pablo absolutamente todas o sea hicimos 15 películas juntos con Pablo en nuestra productora Matanza Cine ahora digamos hace más o menos unos 8 años o una cosa así cuando decidí que solamente quería ser actriz y dejar de producir dejé de participar activamente en la productora y solamente participo de algunos proyectos míos como productora o sea por ejemplo ahora acabo de terminar una película en Argentina que se llama Romina Smile de un director que se llama Pablo Stagliani que se estrenará este año y de esta peli por ejemplo soy productora asociada o sea obviamente si estoy muy involucrado mi personaje es como muy protagónico me gusta poder participar de la producción porque obviamente al saber y al haber sido 20 años productora puedo participar de tratar de no sé de cruzar gente de hacer link de participar de la elección del resto del equipo y me gusta mucho esa parte también de luego haces de todo ¿eh? soy un poco inquieta podríamos decir bueno te consideras me supongo que te consideras también una persona creativa sí total no sí 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 aparte creo que esas dos partes un poco ¿no? soy como esa combinación la producción tiene una cosa más de organización más mental más estructura y la actuación tiene toda esta cuestión más de creatividad y de expresión y para mí soy bastante las dos cosas entonces poder combinarlas me parece que es algo que está bueno y no sé si las has hecho alguna vez pero me supongo que sí porque a tanto no he llegado en mi investigación pero también has escrito alguna cosita algunas cositas sí algunas cositas sí pero chiquitas digamos me gusta más por ahí como corregir o sea tener como esta especie de intercambio incluso en Leonera por ejemplo estuvimos un año investigando para poder hacer la película y yo durante un año me entrevisté todas las semanas con mujeres detenidas y iba como haciendo una investigación escrita y Pablo estaba con un grupo de guionistas escribiendo y ahí hacíamos una especie como de ida y vuelta ¿no? del guión de lo que yo iba investigando y ese tipo de cosas sí sí te mola más en el sentido cuando te pones en el mejor de productora es un poco leer el guión y a dar un poco consejos y cosas de esas exacto exacto un poquito un poquito por ese lado sí y ¿cómo dirías? has dicho creo que un poco pero ¿cómo diría que es la Martina Guzmán Astrid? ¿cómo se define? ¿cómo se ha definido durante estos años? ¿cómo trabaja los papeles? a ver y creo que soy una actriz bueno una actriz dramática sí que soy una actriz comprometida comprometida con lo social que soy una actriz que valoro y que me gusta mucho esta posibilidad de poder representar historias y situaciones que mucha gente desconoce ¿no? como poner luz a personajes o historias encarnarlos de ese lugar lo que más disfruto como actriz es la parte previa, la parte de investigación la parte en la que me transformo en el personaje ¿no? descubriendo y pudiendo bucear en ese mundo y después ya está, después ya siento que cuando soy ese personaje puedo ir y me pueden decir hagamos le llena a uno la 100 o la 80 y da lo mismo ¿no? porque ya sos y te sentís que sos parte y siento que siempre que sienta que puedo transformar el personaje poniéndole un plus personal y que ese personaje de alguna forma transforma también mi vida es un poco la actriz con la que me defino ¿y qué dirías? porque sé que has hecho muchos papeles, muchos tipos de papeles ¿qué papel te gustaría abordar y que te habías hecho? ¿o ya has hecho todo? no, un montón, un montón o sea, historias para contar hay un montón hay un montón, siento que me encantaría contar distintos tipos de historias que me conmuevan o sea que siempre tengo ansias de esperar que lleguen proyectos donde haya historias que digan ¡guau! sí, quiero aportar, de participar y darle luz a esta situación, a esta historia entonces es un tema en particular sino la cuestión de sentir que eso me conmueva y que siento que es importante ¿no? ayudar a sacarlo a la luz creo que tiene más que ver con eso y hablábamos un poco antes de de comenzar la entrevista de que te vi en Los Platinos y sobre todo mi pregunta es en relativo sobre todo a lo importante que es tender lazos ¿no? que parece que ya no se nos da cuenta con los años lo importante que es tender lazos entre SPA y Latinoamérica ¿no? sí, la verdad que me parece que es muy, 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 muy importante los años platinos ya llevan un montón de años ¿no? y me parece que es alucinante cómo fue creciendo un poco a lo largo de los años ¿no? yo tuve el privilegio de participar en un montón de ediciones y estar en la primera entonces fui como viendo digamos, cómo fue como progresando y creciendo y me parece que cada vez es más un representante nuestro ¿no? como que cumple un poco esa función ¿no? como de valorar sí, la cultura ibero que tiene que ver con eso con que hay una impronta que es personal ¿no? como cuando uno ve y habla, no sé como digo todo lo que tiene que ver con Hollywood bueno, es un tipo de cultura no es un tipo de impronta ¿no? o cuando uno habla como del cine europeo ¿no? como de ¿no? pensando en el cine francés ¿no? que tienen como parece que hay algo de lo iberoamericano o sea, de nuestra lengua en común por más que hay muchas culturas diferentes porque España es muy diferente a Latinoamérica y Latinoamérica en sí es muy diferente a Argentina, Chile, Uruguay Perú ¿no? nada que ver unos con otros pero sí me parece que hay algo del idioma hay algo digamos del tipo de historias que de alguna forma nos convocan de las formas de personajes también entonces me parece que valorar esto como industria y juntarnos y tejer lazos como industria de representación creo que es muy importante yo creo que estamos en una época que es súper global todo los proyectos valen mucho dinero moverlo y tú más lo sabrás que has sido productora al final yo creo que ahora mismo nos hemos dado cuenta de que de que nuestras empresas visuales se tienen que poner coger lazos para sacar proyectos tan grandes como por ejemplo los pacientes del doctor García sí, totalmente totalmente creo que creo que hay algo que tienen las plataformas sobre todo digo ¿no? ahora esta cosa que es como de que borran fronteras hay algo como de unificar el tema de las fronteras y obviamente a nivel presupuestario eso es como más complejo pero también es muy interesante a nivel de representatividad ¿no? que esa es la posibilidad que ahora más al principio de la entrevista digo para mí ahora estar en Barcelona o estar en Argentina y en España está lleno de argentinos o de latinoamericanos entonces como que poder empezar a representar nuestras historias más globalmente ¿no? y que una Argentina pueda ser de Argentina y estar en conjunto con otra que es un colombiano un español y no sé qué es un poco la realidad de la globalización del día de hoy ¿no? entonces me parece que eso también es algo muy interesante que traen principalmente las series y te llega a un proyecto como como los pacientes del doctor García ¿cómo ha sido encarnar a un personaje escrito por Almudena Grande? bueno la verdad que fue para mí fue muy muy movilizador digamos porque era ser de Argentina en una época determinada fue bailar tango ¿no? que fue como muy bonito por ejemplo tener que bailar tango fue muy bonito trabajar con Tamar mi personaje era muy pequeñito y ya entraba dentro de un esquema como muy armado por lo tanto el trabajo con Joan con el director y con Tamar para mí fue clave como para poder llegar rápido ¿no? y poder encarnar como este personaje que bueno que era un honor porque como vos decís una novela digamos tan esperada y de alguna forma bueno nunca se había llevado a la pantalla ¿no? a la pantalla grande una novela de manera grande por lo tanto como poder participar para ese proyecto para mí fue un privilegio muy muy bonito pero además aunque seas pequeñito interpretas un personaje que dado la época que está también es especial es muy especial dentro de la historia no puedo contar demasiado porque se spoilea mucho si uno cuenta porque tiene mucho que ver con la historia de Tamar que es uno de los protagonistas de la serie entonces como que mucho pero hablar un poquito del contexto histórico también porque yo creo que el contexto histórico también es interesante totalmente el contexto histórico es súper interesante que es un poco como lo que aporta digamos ¿no? aparte de lo que implica en la historia para él concretamente hay un contexto histórico que es como como súper interesante que se va como contando en el relato del vínculo de ellos dos ¿no? o sea que eso sí la verdad que sí y como porque su personaje es Simona ¿cómo es ella? cuéntame un poquito que esa chiquitura final es lo que es muy importante sí, bueno Simona Gaitán es una mujer como muy aguerrida muy rebelde muy luchadora muy resiliente muy peleadora también por lo menos al comienzo ¿no? porque después se va transformando eso es lo bonito ¿no? que cuenta a lo largo de diferentes años de su vida ¿no? entonces al comienzo es como mucho más potente y mucho más fuerte en ese sentido después ya está como bastante más unida el personaje de Tamar de una forma diferente pero bueno justamente para lo que son las mujeres y las mujeres de esa época ¿no? porque una cosa es hablar en las mujeres ahora en el 2023 pero una mujer de esa época como tan aguerrida tan potente tan empoderada tan resiliente no es algo como bastante común así que también era como muy interesante buscar ese punto justo ¿no? como de no pasarse de un empoderamiento que en la época no podía ser pero al mismo tiempo poder representar un personaje que en ese momento tenía que ser muy potente para poder lograr lo que logró pero es cierto pero es cierto que tu personaje viene de un background un contexto duro y no que haces o sea para hablar de spoiler pero es cierto que al final tu personaje a mí me hubiera gustado la verdad sinceramente haberle conocido mucho más bueno pero eso es lo que eso es lo que tiene eso es lo que tiene cuando los personajes como que no se pueden estar como muy basado en el personaje de Tamar y de Javier todo lo que es la historia pero sí es cierto que esto mismo que contás hablábamos mucho con Joan con el director y era bueno cómo contar todo esto que no se va a poder contar del personaje cómo intentar meterlo en una mirada en una cosita en mínimas cuestiones que tenían que ver con que este personaje tenía que estar curtido por todo eso entonces tenías que ver un personaje que por lo menos sientas como ese peso en esos momentitos que lo veas por lo tanto sí eso también fue como un desafío interesante cuando no tenés tanta posibilidad de desarrollar y tenés que tratar de transmitir en poco espacio claro al final también para ti es un reto lo que estaba hablando al final tú como actriz tienes que en un tránsito porque tienes que significar mucho en tan poco tiempo exacto obviamente para mí es mucho más fácil es un personaje como Leo Negra o un personaje como lo que te iba a Romina y que estás en todos los planos lo que no contás en una escena lo contás en la otra lo contás en la otra lo contás en la otra ahora cuando tenés poquito tenés que tratar de concentrar de cómo hacer para contar todo lo que querés contar en eso y si hace mucho problema porque al final eso sí se sabe por imágenes que ha salido por tráiler ¿qué ve este personaje en Manuel? ¿qué ve Simona en Manuel? o sea el personaje interpretado por Tamar yo creo que ve algo de la lealtad ella es muy desconfiada igual o sea Simona es muy desconfiada pero me parece que logra ver su lealtad atrás de todo y bueno y su amor tampoco quiero spoiler mucho pero trae algo de eso me parece que la palabra lealtad es como la palabra que más me resuena como que ve a alguien ahí firme real leal que va a estar ahí como para ella creo que tiene que ver con eso ¿y cómo revivir como actriz un momento tan duro como el golpe de estado del 1976? y muy heavy muy heavy sobre todo porque como te contaba al comienzo de la entrevista mis padres militaron en la época de los 70 muchísimos amigos de mis padres fueron desaparecidos ellos nos exiliaron y no fueron desaparecidos de milagro yo no soy hija de desaparecidos de milagro por lo tanto es una historia que a mí me interpela muchísimo muchísimo porque tiene que ver con mi nacimiento y toda mi crianza y toda mi infancia la recuperación de la democracia es realmente muy fuerte para todos los argentinos y más para las argentinas o argentinos que nos interpeló tanto por edad o por cercanía ideológica ¿no? Cuando eso me estuvo un poco también investigando porque a ver yo soy bastante curioso de estas cosas y ojo voy a informarme de esto y por eso cuando yo sabía que tenía la entrevista digo joder yo tengo que preguntar a la argentina qué significa para ella un personaje y más y encima tus padres son de esa época Muy fuerte la verdad que muy fuerte muy fuerte muy fuerte tanto lo que fue digamos representar en los pacientes como en la peli de Rafa Ruso el año de la furia que es específicamente eso ¿no? concretamente que sí que ahí estoy con Danny Grau por ejemplo que él hace un militar y yo una prostituta y es el vínculo entre ellos dos y todos mis amigos y mi familia eran como militantes o sea que también fue como muy heavy digamos en lo que es la historia sí siempre es algo que remueve mucho ¿no? remueve mucho y me parece muy importante bueno como hablábamos antes esto de recordar ¿no? de la memoria la importancia la importancia de la memoria ¿no? de recordar y en Argentina además todavía siguen apareciendo nietos de desaparecidos ¿no? hubo muchos niños que fueron secuestrados en esa época digamos que los padres fueron asesinados y que estos niños fueron como capturados por militares y por ahí criados por otras familias que no se enteraron que no eran tendrían a sus padres y que ni siquiera sabía que eran asesinos de sus propios padres entonces siguen apareciendo esos nietos porque hay una asociación de abuelas de Plaza de Mayo que sigue buscando a estos nietos que tienen mi edad entonces de repente aparece en Argentina apareció el nieto recuperado número tanto y es una celebración en mi país ¿no? esto o sea que es muy fuerte importante lo que estábamos hablando un poco de esto de estas historias al final que a mí se me ponen los peores de punta de verla y de que me lo cuente encima la gente ya que está tan implicada que ha implicado en esto ¿sabes? y de verdad que siento tan importante como lo que hablábamos al principio siento que la cultura es tan importante ¿es tan importante contar esto todos los días? Totalmente a mí me parece que sí que es muy 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 importante y siento que es uno de los privilegios más grandes que tengo como actriz ¿no? y eso y eso me encanta me conmueve mucho por eso al final te gusta también ese tipo de personajes que tienen tanta implicación social como hablabas un poco al principio sí la verdad que sí me pasa que obviamente he hecho otro tipo de personajes también ¿no? y también cuando puedo hacer un entretenimiento te contaba por ejemplo la comedia que hice solo para dos cuando lo vas a hacer reír a alguien ¿no? cuando hay algo en la expresión del entretenimiento también pero interiormente cuando me conecto más como con el sentido de la vida es cuando me siento como mucho más conectada conmigo cuando siento que ese personaje trasciende ¿no? que aporta algo más que no sea un mero entretenimiento cuando siento que ese click se logra es que me siento como mucho más conectada y más plena y siento que la serie está teniendo mucho éxito porque estuve viendo otro día los rankings de Netflix en muchos países y está en el top 10 en muchos increíble pero también en Argentina también increíble increíble la verdad que sí la verdad que increíble está bueno eso que le vaya súper bien sí, sí la verdad que está buenísimo te veo muy orgullosa ¿eh? sí, la verdad que sí está buena es que sí la verdad que es de que bueno hablábamos de esto no tanto el inocente como esta serie son dos series como los pacientes dos series que ya arrancaron y que les fue como como súper bien ¿no? como que está bueno también participar de proyectos que tienen tanta calidad que están buenas que te puedas sentir orgullosa tu participación sea más grande más chica lo que sea ¿no? pero que sientas que el proyecto está realmente bueno así que sí parece que está buenísimo ahora que están de moda los spin-off hay que hacer uno de Simona bueno hay que hablar hay que hablar hay que hablar yo feliz y más allá de de los pacientes ¿qué nos puedes contar? dar más contas que 10 por aquí ya una película que roda hace poco ¿qué proyectos más 10 por ahí? sí bueno ahora se estrenó también hace bastante poquito una serie muy 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 grande que hice para Apple TV ¿ah sí? ¿cuál? de Estados Unidos que se llama Echo 3 una serie es así como megaproducción hollywoodense digamos ¿no? o sea como donde está Luke Evans o sea hay como así como un elenco donde los tres protagonistas son gringos y yo soy como la prota latinoamericana digamos ahí hago como hago de Argentina pero en Colombia y hago de una periodista de una periodista o sea haces de Argentina pero con acento colombiano ¿o no? no 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 o sea hago de Argentina pero la película transcurre la serie transcurre en Estados Unidos y en Colombia entonces yo hago de una periodista argentina pero que vive en Colombia hace como 20 años y es como la referente la periodista como referente sobre temas de secuestros y estos gringos viajan a Colombia porque hay una secuestrada que la tienen que liberar y yo los ayudo digamos en toda la historia a tratar de rescatarlos y bueno fue mi primera experiencia en español y en inglés o sea ¿y qué tal? ¿y qué tal fue la experiencia? bueno fue muy heavy la verdad que sí trabajar con Luke Evans fue bueno también está Carlos Bardem o sea de español está Carlos Bardem que también hace de uno de los militares y bueno mis escenas sí la mayoría son ahí con Luke Evans y como con los gringos digamos y fue como muy heavy esta cosa de actuar de actuar en mi idioma que no es el tuyo es como muy fuerte porque es como que de alguna forma tu forma de hablar hay algo como muy claro ¿no? pero claro tu emoción porque no tenían algunas escenas que eran como súper emotivas y enojadas y llorando no sé qué pero claro vos no te emocionás en un idioma que no es el tuyo entonces es como que de repente tenés que doblar lo que es como tu emoción con un texto que podrías estar hablando en chino o cantando una canción que es como lo mismo y es muy fuerte la verdad que fue como así como muy heavy pero bueno Echo 3 está en Apple TV después esto también que hablamos que se estrenó como ya 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 y ahora estoy también lanzando esta peli que te conté de Argentina Romina Smile y estoy ahí con varios proyectos pero que no quiero mucho contar uno con Pablo también para filmar acá en España y las cositas ahí que andan como dando vuelta que guay o sea aquí en España estás súper asentada y aquí curras ya mucho bueno ojalá ojalá estaría buenísimo la verdad que sí la verdad que sí me dan ganas pero porque además es que tú ya has hecho de todo también has hecho jurado de encima de Carlos que al final dices que tú has hecho muchas cosas muchas cosas sí sí fui jurado bueno fui jurado también de San Sebastián también también pero sí fui jurado en Cannes en competencia oficial el año el año siguiente a Leonera después del año que Leonera estuvo en el festival en competencia fui jurado en la competencia oficial con Robert De Niro Guzma Turma Jude Law Olivia Zayas fue una locura la verdad que fue así como wow una experiencia una experiencia alucinante ¿y cómo fue meterse? yo que llevo crítico de serie de cine hace más de 10 años ¿cómo ha sido meter también en la piel del crítico? para puntuar y para no sé qué claro bueno la verdad que justamente a diferencia por ahí de lo que no sé a diferencia del lugar del crítico me parece que cuando parto todas mis participaciones en lo que fueron de jurados es más como cómo es tu interpretación ¿no? de lo que vos ves intentando sin juzgar tanto sino más como un análisis general y siempre es de esa subjetividad ¿no? que me parece que eso es importante y también yo lo tomo desde ese lugar cuando leo las críticas no solo por ser actriz sino por ser productora y para haber estado como jurado donde es un conjunto de subjetividades ¿no? nadie tiene la verdad o sea esa es la realidad y por ahí a alguien le encanta una serie y a la otra persona le parece la más espantosa del universo y no es que una cosa es menos gemina de la otra sino que por algún motivo personal algo te interpela o otra cosa no te interpela obviamente después hay cosas con mejor calidad peor calidad pero cuando estamos hablando de un festival como el festival de Cannes donde la calidad es increíble aparte del año que estuve yo estaban todos era como una locura una locura en una locura estaba Almodóvar los hermanos Dardén Cauri, Maki Las Bontrier o sea era tipo Malik estaban como uno tras otro eran como una especie como de abanico de locura total de los mejores directores del mundo por lo tanto ahí es un nivel de subjetividad ¿no? bueno ¿qué me interpela más a mí o qué me interpela menos? pero bueno obviamente la calidad es espectacular claro es que hablabas un poco de las críticas de leerla porque claro tú al fin como eres actriz también has sido productor desde que al final has habido un poco a lo largo de estos años un poco también absorber las críticas negativas porque a veces a veces que a mí a veces que a lo mejor te puede hacer más daño y otras menos sí no pero siempre lo tomo o sea la verdad que siempre lo tomo desde ese nivel de subjetividad lo mismo o sea como que no me hay algo donde no sé si por esta diversificación de cómo fui cambiando tanto en mi vida pero nunca me lo tomo demasiado en serio no me creo demasiado en serio lo de la actriz en ningún sentido o sea no solamente lo de las críticas ¿no? sino también te pasa como con la gente ¿no? o sea cuando no sé la gente que no que no te conoce y de repente ¿no? es como que o sos ¿no? he tenido cosas de sos el amor de mi vida y no me conocen o al revés enojarse mucho por un personaje ¿entendés? o sea ninguno de los dos soy yo o sea es como con la interpretación del otro lo que el otro proyecta en vos y lo que necesita en función de eso por lo tanto me pasa un poco parecido como con las críticas como que respeto que es el trabajo del crítico como mi parte de exposición pública también es que no sé alguien venga no sé qué pero lo tomo desde ese lugar o sea si yo estoy conforme con lo que hice y siento que fue como mi mirada sobre el personaje bueno es lo que yo intenté aportar ¿puede gustar o no? ¿puede gustar o no? o sea cada uno exacto tal cual sí y ahí terminando la entrevista hay una pregunta que hago últimamente mucho no sé si te acuerdas tú de de tu primer casting ¿de mi primer casting? no te acuerdas es que es complicado ¿eh? wow es que tenía 19 años en mi primer casting o sea pasé mucho 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 madre mía y acuerdo que no la pasé muy bien igual eso sí me acuerdo me acuerdo que claro o sea yo estoy de actuación como te contaba desde muy pequeña desde los años y lo que me pasó es que cuando empecé el mundo de los casting me empecé a enfrentar a algo que me alejaba mucho de lo que a mí me había acercado a la actuación a mí la actuación me había acercado lo lúdico el juego ¿no? el expresar y de repente los casting tenían esta cosa de evaluación de sos buena o mala entonces siempre en eso de te quiero o no te quiero porque sos buena o mala para esto siempre como que me sentí como muy fatal porque no sabía bien cómo gestionarlo hasta que comprendí ¿no? hasta que comprendí que es un poco lo mismo que pasa después con las críticas y no tiene nada que ver con lo que vos podés hacer o sea vos podés hacer una actuación increíble y están queriendo que sea una petiza y vos sos alta y no vas o que seas pelirroja en vez de morocha o que seas más dramática o más o con más no sé qué y no tiene nada que ver con lo que vos realmente puedas aportar cuando entendí eso es como que de alguna forma relajé algo de decir bueno ya está no pasa nada claro y la importancia también ahora que por suerte está en el fuego que es la salud mental también supongo que también había un trabajo también detrás de eso sí 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 obvio obvio exacto sí 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 no como de bueno sí de no pasarlo mal o de no pero generalmente sí generalmente no está bueno el tema de la exposición de casting ahora que empezó a ver mucho más con la época de la pandemia y todo eso como los autocasting sí lo sé lo sé el té sí la verdad que siento que eso por ejemplo a mí en lo personal como que me cae mucho mejor porque es como que lo haces cuando vos querés en el contexto que vos querés estás solo vos entonces siento que es menos exposición que lo que te representa tenés que ir ante la mirada del otro para hacer una escena que por ahí no tenés contexto de nada porque una cosa es cuando vos construís un personaje ¿no? y otra cosa es de repente así como como hacer un casting de la nada pues Martina ha sido un placer hablar contigo un rato igualmente ha sido un placer aquí hablar con una super estrella argentina bueno muchísimas muchísimas gracias yo también la pasé súper la verdad así que muchas gracias espero que los pacientes del doctor García sigan yendo igual de bien de lo que está yendo ahora mismo en Netflix y en Televisión Española ojalá 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 que sí que la gente disfrute de Simona y que sobre todo que te veamos en muchas cosas que vengas a contárnoslo cuando tú quieras genial bueno acá me vas a tener seguido entonces seguro seguiremos charlando me encanta bueno la verdad que ha sido un placer hablar contigo de verdad igualmente para mí te mando un beso muy grande y que estés muy bien lo mismo digo que todo el mundo oye que a ver la entrevista y a ver los pacientes del doctor García vale sí 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 los esperamos me encanta adiós hasta luego